hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido en el lago berrieza en california estados unidos el lago berrieza ubicado en el estado de california se encuentra el agujero más impresionante el cual fue construido por la mano del hombre y es llamado el hoyo y es conocido también como el agujero de la gloria está situado al norte de california en el lago berrieza y dentro de la presa del monte celodam este agujero mide 22 metros de diámetro y 200 metros de longitud y expulsa el agua sobrante de la presa antes de que sea un peligro se le considera una de las presas más impresionantes construida por la mano del hombre precisamente por el agujero la presa está ubicada en el condado de napa en el estado de california en estados unidos el año de su fundación data de 1850 en un siglo después se comienza la presa y en el año de 1953 cinco años después se finalizó en el año de 1958 este es considerado como el segundo lago artificial más grande de california y para su construcción se tuvo que inundar el valle berrieza y la ciudad de monticello y en el año de 1983 se implementarían motores y generadores que aportarían buena parte de energía eléctrica que llega a la bahía de san francisco especialmente a la zona norte esta presa de monticello dan no sólo abastece de agua sino también de energía eléctrica cuando la represa está rebosante de agua es muy impresionante y esto ha sido todo por el recorrido en esta nueva aventura espero les haya gustado espero me regales un like me lo compartas y también si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y no te olvides siempre de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo